Ahora, a dar el corazón, pero no hay de otra. Si ya te vas a aventar, aviéntate con ganas. Hola y bienvenidos a Watchmojo Español, yo soy Fernando, y hoy estaremos viendo tours de músicos latinos que, por recaudación, asistencia o cantidad de shows, destacaron durante el 2023. No incluiremos a los extranjeros que tuvieron grandes números en el continente, y tampoco estarán en esta lista quienes hayan tenido buenas críticas, pero no los mismos números. Salomón Villada Hoyos no era muy conocido como solista antes del 2020. El reggaetonero estaba más encajado de la producción y la composición de algunas canciones de, por ejemplo, J Balvin. Pero, cuando sacó su tercer álbum, se convirtió en uno de los cantantes de música urbana más conocidos del mundo. Sus conciertos en el 2023 son un claro ejemplo. Con su gira llamada Fercho Nitro Jam Underground, hizo casi 30 conciertos en Estados Unidos y Canadá y 76 en total. Logró récord por velocidad de ventas en Puerto Rico y, obviamente, recaudó millones de dólares. A seguir así, Fade. Número 9. Karin León. El renombrado cantante y compositor mexicano ha brillado con la música regional en este 2023. Sus producciones han resonado en la escena, y su gira, sin otro nombre más que Karin León Tour 2023, fue un completo éxito, sobre todo en Estados Unidos. San huevón yo que te di mi codo, y tú me pusiste los del toro. Con 39.5 millones de dólares en ingresos y 284 mil entradas vendidas en 29 shows, fue un fenómeno. Solo en la cripto.com Arena de Los Ángeles, recaudó 2.4 millones de dólares con 13.359 entradas vendidas solo en un concierto. En su propio país, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, llegó a más de 900 fanáticos presentes, lo que sin duda añadió un toque especial a toda su gira. Aunque no tuvo invitados como en Las Vegas, el sonorense interpretó más de 40 canciones durante dos horas y media de concierto. Número 8. Grupo Firme. Por tercer año consecutivo, Grupo Firme se destacó entre los 10 grupos latinos que más ingresos generaron en giras. Este 2023 lograron una hazaña impresionante. Alcanzaron 48.1 millones de dólares en ingresos, vendiendo 451 mil entradas en 30 shows. Cuéntanos qué viene esto. La grabamos hace como dos semanas. Amor, ¿y eso está aquí? Dos semanas y ya tiene más de 10 millones de reproducciones. 14 millones. ¡Vamos! La gira, que abarcó tanto a escenarios estadounidenses como latinoamericanos, destacó con un aumento del 66% en ingresos en comparación con el 2022. Sin duda, un hito notable fue la serie de conciertos en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, donde recaudaron nada menos que 7.5 millones de dólares. Muy firme grupo. Número 7. Luis Miguel. Al Sol de México, obviamente, no hace falta presentarlo. Este 2023 volvió a los escenarios y más allá de lo que algunos dicen, conspirativamente o no, que no es el mismo, su año fue todo un éxito. Solo en Buenos Aires hizo 10 conciertos y recaudó casi 15 millones de dólares. Lo mismo logró en Santiago de Chile y en México rompió récord por la cantidad de shows en un solo recinto. En total, del 3 de agosto al 31 de diciembre hizo 68 conciertos, y según distintas fuentes vendió más de 400 mil entradas e hizo más de 50 millones de dólares. Este tour, además, seguirá en el 2024. Luismi está más vigente que nunca. A seguir gozándolo. Número 6. Peso Pluma. Obviamente, no podía faltar el artista revelación del 2023. El temazo, Ella Baila Sola, Puso a los corridos mexicanos en otro nivel, a un nivel continental y mundial. Solo hasta octubre, según Billboard, con su tour WP, había hecho 39 shows y vendido cerca de 400 mil entradas. En Estados Unidos, México, Argentina y Chile disfrutaron del cantante del momento. Así como Luismi, pero con mucho menos carrera, también habría recaudado alrededor de 50 millones de dólares. Ojalá la siga rompiendo el próximo año. Tremendo 2023 para nuestro querido WP. Número 5. Raúl Alejandro. El reguetonero también ha sido uno de los más queridos en este 2023. Más aún sabiendo que comenzó el año con una historia de amor muy mediática. La tarde del 26 de julio, el cantante Raúl Alejandro dio a conocer que había roto su relación con Rosalía, con quien ya había anunciado su compromiso. Más allá de aquella historia que no tuvo un final feliz, el puertorriqueño igual puede decir que le fue bien. Hizo más de 40 conciertos, estuvo en España e Italia y recaudó más de 50 millones de dólares solo hasta octubre. Su bien llamado Saturno World Tour 2023 la rompió en Miami, Nueva York y, por supuesto, Ciudad de México, donde vendió cerca de 60 mil entradas. Bien, Raúl, diste todo de ti. Número 4. Romeo Santos. El último romántico sigue conquistando Latinoamérica. A pesar de que no ha cambiado demasiado su música ni su estilo, el exaventura continúa rompiéndola con sus bachatas. Su tour, la Fórmula Vol. 3, pasó por Estados Unidos, España y, por supuesto, todo América Latina. Y, a pesar de que tuvo problemas en Venezuela, terminó recaudando más de 60 millones de dólares en más de 32 shows. Yo subí al escenario a las 4 de la mañana, igual que hoy, por una institución donde involucra a la misma empresa que organizó este evento. Y logró que cerca de 60 mil personas lo escucharan en vivo. En el 2024, esta gira continuará y seguramente el chico de las poesías siga llenando estadios. Alguien llame a la ambulancia que en esta cantina me voy a desangrar. Número 3. Bad Bunny. Puerto Rico sigue diciendo presente en este ranking, ahora con su máximo exponente de los últimos tiempos. Quien brilló en el 2022 con World's Hottest Tour, continuó aquella gira durante el 2023. Luego, se dio una pausa, comenzó a experimentar nuevamente en el trap y recibió algunas críticas. Igual, en aquella primera parte del año recaudó casi 70 millones de dólares vendiendo 719 mil entradas en tan solo 18 shows. Ahora, de cara al 2024, ya anunció su próxima gira llamada The Most Wanted Tour. Por todo esto, seguramente se vuelva a meter en este ranking el próximo año, prometedor e imparable. Número 2. RBD. Y como hay pocos sentimientos que mueven más que la nostalgia, el regreso de RBD fue otro completo éxito. Con el Zoe Rebelde Tour, dejaron una huella imponente en la escena musical del 2023. Esta gira, que inició el 25 de agosto, generó, solo en Estados Unidos, más de 130 millones de dólares, rompiendo el récord de recaudación de aquel país que tenía One Direction. Los fanáticos se reunieron en todo el mundo para recibir el esperado anuncio de su gira 2023. Luego, en Colombia, Brasil y México, hicieron más shows, destacando seis llenos totales en el Foro Sol, con los cuales también rompieron récord y cerrando su gira en el mítico Estadio Azteca. Supuestamente, este fue su último concierto como grupo, pero con todo lo generado, podrían pensarlo dos veces, ¿no? Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Karol G Indudablemente, la bichota es una de las artistas del momento. En el 2022, por ejemplo, su Strip Love Tour fue todo un éxito. Y me gustan que yo me estoy jurando a esa bella. La revista Billboard le dio el premio por la gira latina del año, y por eso, en el 2023, la colombiana salió con todo. El 10 de agosto comenzó su gira, mañana será bonito y viene dando muchísimo de qué hablar. Hasta la fecha, ha recaudado cerca de 150 millones de dólares en solo 14 conciertos en Estados Unidos y Colombia. Esa misma gira seguirá durante el 2024 en distintos países de América Latina y Europa. Las expectativas son altísimas. La carrera de la bichota sin duda cada vez está más buena, más dura, más level. Porque esta noche todos queremos pelear con Karol, pero solo les quiero decir algo. Karol, para mí ha sido un honor tremendo estar aquí contigo. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Asististe a alguna de estas giras? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video